Amorphophalus tainum Amorphophalus tainum Amorphophalus tainum Es considerada un tesoro nacional en Indonesia. También llamada flor cadáver, es la flor no ramificada más grande del planeta, alcanzando los 3 metros de altura. Esta especie es originaria de las selvas tropicales de Sumatra, Indonesia, misma donde fue descubierta en el año de 1878 por el botánico italiano Eduardo Beccari. Y además, de su extraordinario tamaño, posee otra característica que la hace realmente única. Desprende un fete de olor a carne podrida, lo que impide estar cerca de ella por mucho tiempo. Por esta razón se le ha denominado flor cadáver o flor de la muerte. La función de este desagradable aroma, es la de atraer insectos polinizadores, para que se encarguen del intercambio de poli necesario para su reproducción. Atrae moscas que buscan cadáveres en los que luego se depositarán sus huevos, de los que luego surgirán larvas aprófagas. Lamentablemente, esta hermosa flor, se encuentra en peligro de extinción, ya que solo quedan alrededor de mil ejemplares. Su floración es todo un acontecimiento, pues solo lo hace tres o cuatro veces en los cuarenta años que suele vivir la planta. Una vez que comienza a aparecer la fluorescencia, crece un ritmo de diez centímetros al día, hasta alcanzar un promedio de dos metros y medio, de altura o tres metros, aproximadamente un metro de diámetro y un peso de 75 kilogramos. Después de esto, la flor solo viene durante tres días, un periodo muy corto donde los deja ver esta belleza de flor. Por tratarse de una especie rara y de apariencia prehistórica, hay varios ejemplares repartidos alrededor del mundo para su estudio y exhibición. Su floración mantiene muchos a la expectativa. Sitios como el Jardín Botánico de Estados Unidos, que se puede visitar en la página que aparece en este video, con sede en Washington DC, monitorean el desarrollo de la planta y dan cuenta de ello por internet, sobre todo cuando está a punto de abrir, llegan a cerrar hasta altas horas de la noche, para que más visitantes contemplen y conozcan el ciclo de vida de esta flor. Si por casualidad estás en alguna de estas ciudades que te voy a mencionar, te recomendamos visitar el Real Jardín Botánico de Melbourne en Australia, los jardines botánicos de New York, Denver y Chicago en Estados Unidos, y los de Edimburgo y Cambridge en Reino Unido. Para finalizar este video, les recordamos que la flor cadáver está incluida en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, con las siglas IUCN. Les agradecemos por haber visto este video, y les recordamos que nos sigan en la página de Facebook Jardines Ortega, de igual manera en Youtube Jardines Ortega. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!